Chutes and slide Vamos a ver Y de momento tienes que saltar Abrir el paracaídas Abrir el paracaídas Y cuando vayas por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Aquí al final hay un hueco Un entré, de primera De primera señores ¿Me has visto lo que he hecho? Sí Tienes que pegarte Casi con el contenedor O sea tienes que saltar Esto que has cogido un helicóptero Esperate, que salgo con un helicóptero ahora ya Tienes que saltar el helicóptero igual No, 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 ¿dónde va? ¿Dónde va? Bueno mira, apóyate ahí Apóyate ahí Mira, baja Baja A ver Te va a reventar el helicóptero Hay que pasar por aquí debajo ¿Ves por ese hueco? O sea tienes que, no, con el helicóptero no El helicóptero lo tienes que quitar de ahí No, no, sí, pero que como paso por aquí debajo digo Tienes que venir en paracaídas Ligero Y antes de chocarte contra el contenedor ¿Le das al triángulo? Para que cuando caiga en el suelo Ahí va, caiga dando voltereta digamos Vale, vale, vale A ver, voy a tirarme por aquí Que yo creo que ahora lo que toca es esto, ¿no? Ahí va, ya solo es tirarte de aquí ahora Y ir al punto Y ahora suicidarte, ¿no? Supongo Pero me mato, no puedo entrar, me mate ¿Lo viste? Claro, claro, pues intentalo otra vez Sí Lo que pasa es que todavía no lo he entendido Todo ese bien Yo me suicido Ahora sí Creo Ya he entrado Ha entrado, ¿no? Está curioso, ¿eh? Sí Sí Yo me he acabado de suicidar aquí abajo Con el gas lacrimógeno Vale 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 Toma ya Sí, señor Y ahora me mato yo aquí Toma ya Tadeo 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 Al grupo Ahí está invitado, ¿vale? Acabo de entrar otra vez Está curioso, ¿eh? Mira, aquí abajo hay helicóptero Y bicicleta, tío ¿Qué te dirá que hay de peña con bicicleta, tío? Con BMX Aquí, aquí abajo, mira A ver, dame una bicicleta Aquí, coño Aquí, mira Mira, mira Uh-oh+, Y aquí abajo ¿Ya sabes esto, ni que ira? A ver, el salto nuevo, mira Uy ¿Qué salto nuevo hay? Ah, mira Que otras hay bicis ¿Qué salto nuevo, tío? Sí Sí Allá Sí Tú Sí Listo Sí Sí No, ¿te vas a visitar? ¿Para qué va a coger el helicóptero? ¿O qué? Vaya, si te río un poco Ah, voy a ver, esto no está muriendo Venga, voy Voy a por ti Hostia, ¿por aquí no lo podemos hacer o qué? Coño, ¿por qué no me... No me he grabado de un vídeo Hola, Semi Hola, Tadeo ¿Qué? ¿La has conseguido o qué? No, ¿cómo te haces esto? No, pues mira, voy contigo Coge el helicóptero Y baja, ¿vale? Ah, es que tienes que tirar del helicóptero Para entrar hacia adentro Claro, pues mira, baja donde yo estoy Baja donde yo estoy No, Dios Mira, Tadeo, fíjate Ah, me quedé justo debajo, tío ¿Y ahora? Tadeo ¿Y cómo que te cae? Tadeo ¿Qué quieres? No, no, ya está, ya entré Sube, sube, Tadeo, sube aquí Ahí voy Ya estoy Venga, ven Ven aquí Mira ahí debajo Cuando saltes abre el paracaídas, ¿vale? Y tienes que ir directo a darte con los containers que está iluminado ¿Ves? En rojo Sí Pues tienes que darte con los containers Pero justo antes de darte los containers Dale al triángulo para soltar paracaídas Y entonces se supone que tienes que caer por debajo de los containers Ah, bueno ¿Y es fácil? Sí, 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 en realidad es fácil Date con todos los containers y dale al triángulo antes ¿Has pasado? Sí ¿Pasaste? Y ahí, sí, sí, sí Pues ya está, pues eso es Y ahí, chicas, acá Sí, eso Ahora tírate por aquí Eso, por ahí Y ahora por acá Un salto por tu casa Yo creo que no vuelve nada Pues ya vuelve Sí, creo que sí Ah, ahí abajo es Ah, bien Sí, en tu caseta blanca, sí Esto es blanca, mi madre Es roja Ya perdí igual Ya perdí igual Pero ya la cogiste roja, sí Pum, te he dado Sí Bueno Ahora que empieza, bueno Pues nada, ya sabemos una cosa más, señores ¿No? Ahí está curioso ¿Es el directo de mí? No, que va Te dejo grabado Ahí Mira la cara del negui Wow Perfecto Bueno, yo tiro el kilo No me pasa por eso Puedes de otra por ahí Tranquiloso Pero